Bueno, pues vamos con otro asunto, señor Perdiguero, porque si este está candente, el siguiente le va a poner a usted totalmente alterado. Dice, un juez de Barcelona procesa a 45 policías nacionales por su actuación durante el golpe de Estado. Siempre digo lo mismo, señor Perdiguero, los pájaros disparando a las escopetas directamente. Usted lo acaba de decir, Jesús Ángel, es vergonzoso, es asqueroso, es repugnante que cuando seguimos el dictamen de un juez de la Audiencia Provincial de Cataluña, en la cual nos exigía, primero, que no hubiera urnas, que las quitásemos por tanto, y segundo, que no se votase. Es decir, un dictamen, una resolución judicial que obedecemos, como siempre tenemos que hacer, en la cual, ya no digo quién tuvo la culpa o no al retrasar el operativo para entrar, cuando sabéis que es más complicado entrar a un sitio que te lo impiden entrar, que entrar o no dejar que entre la gente, ¿vale? Yo no voy a entrar o salir, hay quien tuvo, bueno, pues se llama la praxis. Pero una vez que tenemos una resolución judicial y nos dan la orden de evitar, de quitar las urnas, como así hicimos, y de impedir que se hiciese ese referéndum ilegal, no sé si contemplado incluso por la Tribunal Supremo, Jesús Ángel, en el sentido de que ese referéndum era ilegal, pues bien, ahora vemos que este juez imputa a 45 compañeros, a 45 compañeros que simplemente obedecieron una resolución judicial, que estuvieron como estuvieron en Cataluña, que hicieron lo que hicieron en Cataluña y simplemente hicieron el trabajo para el cual nos hemos formado, para el cual nos hemos preparado y que evidentemente es impedir... ¿Se acuerda usted cuando le lanzaron, me va a hacer un guardia civil que le lanzaron una vez en una rodilla, que se la partieron en dos la rodilla? O cuando a la guardia civil la persigían los pueblos, o cuando la policía no podía salir de los hoteles porque estaban cercados? O sea, eso no pasó, bueno, claro, no pasó porque lo soñamos según Marchena, ¿no? Pero fíjese usted, Jesús Ángel, es decir, este gobierno ha indultado a los que dieron el golpe de Estado el 1 de octubre de hace unos años en Cataluña. Este gobierno ha respaldado a esa gente porque dice que es paz social. Este gobierno no ha salido a defender ni el director de la policía, ni el ministro del Interior, ni el secretario de Estado, ni el presidente del gobierno o algún ministro ha salido a defender la actuación que hicimos los policías y es a salir a defender a esos 45 policías imputados por este juez. Para unos sí, para los que están fuera de la ley sí, y para los que estamos dentro de la ley y defendemos la ley y el orden dentro del territorio nacional las 24 horas del día, los 365 días del año no. Eso es lo que tenemos en este gobierno ahora mismo, Jesús Ángel. Es decir, nadie ha salido a defendernos, nadie ha salido a echarnos un capote o a decir a ese juez que vamos a ver en qué estamos o qué imágenes ha visto o qué le han contado para llegar a hacer esto. Pero desde luego, como usted acaba de decir, los pájaros disparando a las escopetas es la más pintoresca o no sé cómo definirlo, de resolución judicial, en la cual dice que para entrar hicimos lesiones, que para entrar a los colegios hicimos abuso de poder y autoridad. Y torturas, y torturas. Torturas, bueno. Torturas, sí, claro. Es que es increíble, es que es increíble. De todas formas, la verdad que es increíble. Primero que un juez, un juez serio, lógicamente el juez que esté llevando este caso, pues ya sabemos de qué pie cogea. Además sabemos la asociación que está detrás de esto, que es la asociación que defendió a Lanza. Además, ese que mató a un hombre por llevar a unos tirantes. Y lo cierto que es lamentable que el Estado de Derecho esté para aquellos que lo defienden y, sin embargo, para aquellos que intentan destruirlo, pues prácticamente no se aplique. Se aplique según la convivencia.